Mi sangre, sangre, sangre de realeza, mi sandejito del desierto y de tu pobreza Entra al palacio y siéntate en la mesa, suelta las migajas que tu eres la realeza Mi sangre, sangre, sangre de realeza, mi sandejito del desierto y de tu pobreza Entra al palacio y siéntate en la mesa, suelta las migajas que tu eres la realeza Reino, naciones, gobierno y señorío, el bajador del reino soy estableciendo el poderío Arranco maldiciones, ciudad y caserío, la destruyo en que el enemigo se levante como río Arruino, huevos grandes, diablos en tu cabeza, terrible, tu mente, toda fortaleza Edifico la iglesia, Cristo en la cabeza, planto en tu corazón su sangre realeza Yo soy pa' fusión, apotónica y profética, rumbo para ti más religiosa y patética Sacudo movimiento, iglesia esquelética, cancelo monopolio de toma gente ética Mi sangre, sangre, sangre de realeza, mi sandejito del desierto y de tu pobreza Entra al palacio y siéntate en la mesa, suelta las migajas que tu eres la realeza Mi sangre, sangre, sangre de realeza, mi sandejito del desierto y de tu pobreza Entra al palacio y siéntate en la mesa, suelta las migajas que tu eres la realeza La iglesia no es un club social, es un organismo vivo Con mi espada de dos filos a los demonios derivo Están en la tierra, ilegales, fugitivos Realiza ser donde soy, yo no pierdo los estribos Despierta iglesia, es tiempo que posesiones De reino, gobierno y también las naciones No te conformes familiar, con medias porciones Carencias tuyas y de tus futuras generaciones Y a tiempo de el fiel cumplimiento Usa la reforma del reino y su fundamento El don está en ti, ya no ponga más pretexto Mantente en la ola que llego el avivamiento Mi sangre, sangre, sangre de realeza, mi sandejito del desierto y de tu pobreza Entra al palacio y siéntate en la mesa, suelta las migajas que tu eres la realeza Mi sangre, sangre, sangre de realeza, mi sandejito del desierto y de tu pobreza Entra al palacio y siéntate en la mesa, suelta las migajas que tu eres la realeza Nosotros somos destinados y preparados para las alturas Tengo un propósito, mi vida no es una aventura Yo sé este reto y ahora soy una nueva criatura En esto somos vencedores como lo dicen las escrituras Vengo como Juan el Bautista Llamo las cosas por su nombre, yo no soy un periodista No soy actor ni mucho menos un artista Soy embajador de reino, profeta y evangelista Manny Montes y Santito y Manny Montes ahora haciendo historia No somos espectadores que te queden en tu memoria Si solo a Jesucristo es que le damos la gloria a juventud Por eso es que estamos en mi historia Soy Manny Montes y Santito, el pastor de los raperos El verdadero haciendo historia Iglesia, ya es tiempo, llegó el Cairo de Dios para tu vida Manny Montes, yeah Santito, tranquilo Simplemente somos los embajadores del rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andrés! ¡La máquina de la melodía! Miracle Music Espera lo pronto Sangre real Santito La vida que nace de la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! Caesamente Año Gracias por ver el video.